La palabra albóndiga viene de la palabra árabe albúnduga, que significa la bola. Fueron nuestros antepasados andalusíes los que nos legaron este plato de bolas de carne que preparaban con la carne sobrante de platos anteriores y que condimentaron con especias. Una, dos y tres. La respuesta es la historia. Primero B, ¿sabéis cuál es el origen del pecaído frito? ¡No! La costumbre de freír pescado en aceite de oliva no es algo reciente. Hace más de dos mil años, nuestros antepasados que vivieron en la época romana empezaron a freír en aceite de oliva, boquerones, pijota y acendía. Hasta entonces, el pescado solo se había podido comer crudo, a la brasa, cocido o curado en sal. Esta manera tan revolucionaria y sabrosa de preparar el pescado, friéndolo en aceite, nos ha llegado hasta nuestros días y se ha extendido por todo el Mediterráneo, convirtiéndose, veinte siglos después, en uno de los platos más representativos de la gastronomía andaluza. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Primero C, ¿sabéis por qué hay aceras en las calles? ¡No! Nuestros antepasados hicieron la acera para que los caras no atropellaran a las personas. La respuesta está en la historia. A la salida del sol, el almuerzo se tomaba a las doce y se tomaba fuera de casa. La cena era la comida principal del día y reunía a la familia. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Segundo B, ¿sabéis de dónde proceden los números? ¡No! Está la de moraí, pero échame la patraca, ¿sabéis? La primera vez están... ¿Ven? Se lo sabe de memoria. Primera vez eran los egipcios. Después eran los romanos que usábamos los números romanos. Después vinieron los árabes que crearon los números arábigos. Los usamos la austeridad. ¿Saben por qué se llama el 1-1 y el 2-2? No, porque el 1 tiene un ángulo, el 2-2-3-3 y el 0-0 y así sucedidamente. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Segundo C, una cosa que nos gusta a todos. ¿Sabéis de dónde procede la siesta? No. La siesta viene de los romanos, pues la hora es sexta. Cada hora tenía un nombre. Era la de descanso, después de la comida, hora quinta. La respuesta... Es una tradición del origen español. En 1909, en Alicante, hubo un ascendente en la producción de uvas. Para poder venderla, se difundió la idea de tomar 12 uvas en la última noche del año. En Nochevieja trajo buena suerte. Con el tiempo, esta tradición se llevó a cabo en otros países. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. Pero veo otra cosa que nos encanta, porque ahora algunas andaluces cecea y otras cecea. Ceceamos debido a la influencia árabe, que vivió mucho tiempo en nuestra tierra. Y ceceamos debido a la influencia cristiana, puesto que el castellano antiguo se predominaba más, la Z que la S. Por ello, donde mayor fue la influencia andalucí, se cecea. Y donde mayor fue la influencia cristiana, se cecea. Una, dos y tres. La respuesta está en la historia. La historia, tercero C. ¿Sabéis por qué hasta ahora los hombres son más altos que las mujeres? Rápido. Existen varios motivos. Uno de ellos es el del tipo genético, que lo heredamos de los padres. Otro de los motivos es más curioso. Hace miles de años, las mujeres se quedaban embarazadas muy jóvenes, como a los 12 años, que era la edad del crecimiento de una persona. Ello implicaba que tenía que compartir todo el alimento que tomaba con el bebé. Sin embargo, el hombre, el alimento que tomaba era todo para él. La respuesta está... ¡No! Seguimos adelante, ya estamos llegando aquí. ¡Cuál es la historia! Cuenta la leyenda que el hijo del dios Diego Zeus, llamado Hércules, vino a Andalucía para apoderarse de un rebaño de toros, que tenía el rey de Tartesos. Consiguió matar al rey y apoderarse de su rebaño. También, dice que levantó dos enormes columnas, una en Gibraltar y otra en África, que señalaban el final del mundo conocido. Por eso, en nuestro escudo figura este personaje mitológico. ¡La respuesta está en la historia! Queda menos para el final. Cuarto año... Gracias.